Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía dos años y medio. Mi padre se casó en segundas núcleas con una mujer que tenía tres hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un niño. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto vencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina. Comer y dormir allí. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan, se amasa harina para hacer pan, todas las conocemos. Sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia pero bien abrigadora. Pasaba las noches conversando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera sabido, me había llevado a su lado en donde sí me habría atormentado. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era subido al comedor, se me limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre volvía a la capital de la provincia y yo a la batea a los peorjos y a los indios. Los indios y especialmente las indias vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos con la diferencia de que por ser blanco acaso necesitaba más consuelo que ella. Y me lo dieron a manos llenas. Pero algo de triste y de poderoso al mismo tiempo debe tener el consuelo que los que sufren dan a los que sufren más. Y quedó en mi naturaleza dos cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar. La ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos y a las aves. Y el odio que le tenían a quienes casi inconscientemente y como por una especie de mandato supremo los hacían padecer. Mi niñez pasó quemado entre el fuego y el amor. Pero no solamente he sido hechura de mi madrata. Hubo otro moderador tan eficaz como ella, un poco más bruto, mi hermanazo. Cuando yo tenía seis, siete años de edad, me obligaba a que me levantara a las seis de la mañana a traerle su potro negro de una chacra muy grande. Y los potros y los caballos de raza fina son muy caprichosos porque son aristocráticos. Unas veces se dejaba agarrar con gran mansedumbre, pero otras veces me hacía sudar hasta más de una hora, hasta poder enlazarlo. Si llegara tarde, mi hermanazo que tendría unos veinte años cuando yo tenía siete, me trataba muy mal delante de la sendidumbre. Un día, por una cosa que no puedo contar en público, que lo contaré quizás en nuestras reuniones de mesa redonda, me hizo algo que voy a decirlo acá. Lo había acompañado de paje para una aventura que no se puede confesar en público. Me hacía montar en un burro, creyendo humillarme. El burro se llamaba Azulek. Nunca hubieron amigos que se amaron más que yo y el burro. También en eso estaba tan equivocado como mi madrastra. Me dejó cuidando su potro negro, que había comprado con veinte bueyes y doscientos carneros. Cuando regresó de su aventura indecible, me reprochó que había hecho perder su poncho de vicuña. No me constaba que hubiera estado sobre la montura. Levantó el revenque para pegarme en la cara y a última hora se arrepintió. Espoleó al potro y se fue cuesta arriba a toda velocidad, mientras yo iba conversando con mi, quizá con uno de los mejores amigos que he tenido en este mundo, el azulejo inmortal. Cuando llegué a la cocina, me puse a comer mi riquísimo mote, porque a mí la servidumbre me trataba mucho mejor que a los patrones, porque era el limado de ellos, pero a escondidas de los patrones. Entró mi hermanastro, estaba tomando sopa, y tenía un plato de mote a un lado con su pedacito de queso. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes. Y es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo, al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo, en el maíz, y pedí a Dios que me mandara la muerte. Yo no sé cuánto tiempo estuve llorando, pero cuando desperté, ya era la noche. Mi buen hermanastro se había asustado un poco, y me estaba haciendo buscar por todas partes, y la única vez que se alegró de verme fue cuando regresé a la casa, esa noche. Pero tuve también la fortuna de participar de la vía de la capital de la provincia, que es Puccio. Una formidable comunidad de indios con muchas tierras, que nunca dejaron que los señores abusaran de ellos. El maltrato estaba, tenía un límite. Si los señores pasaban de ese límite, podían y recibieron una buena respuesta de los cuatro indios de la comunidad de Puccio. Y en San Juan, Perucanas, donde vivieron estos señores, cuya crueldad nunca agradeceré lo suficiente, aprendí el amor y el odio. En Puccio, viendo trabajar en faena a los comuneros de los cuatro ahí, asistiendo a sus cabindos, sentí la incontenible, la infinita fuerza de las comunidades de indios. Esos indios hicieron en veintiocho días ciento cincuenta kilómetros de carretera, una carretera que trazó el cura del pueblo. Cuando entregaron el primer camión al alcalde, le dijeron, ahí, ahí tiene usted, señor, al camión. Parece que la fuerza le viene de las muchas ventosidades que lanza. Ahí lo tiene. A usted lo va a beneficiar más que a nosotros. Mentira. Se beneficiaron mucho más los indios, porque el carnero que costaba cincuenta centavos, después costó cinco soles, luego diez, luego cincuenta, y los indios se enriquecieron a tal punto que alcanzaron a lograr un nivel de vida y una independencia económica tan fuerte que se volvieron insolentes y la mayoría de los señores de Puclo se fueron a Lima porque no pudieron resistir más la insolencia de estos comuneros. Pero al momento de hacer la entrega del camión el barrio alcalde de Chaupi le dijo a su prefecto y al alcalde en veintiocho días hemos hecho esa carretera, señores, pero eso no es nada. Cuando nosotros lo decidamos podemos hacer un túnel que atravese estos ceros y llegue hasta la orilla del mar. Lo podemos hacer. Para eso tenemos fuerza suficiente. yo fui testigo de estos acontecimientos y lo debí y todo este mundo fue mi mundo. Luego empecé a recorrer el Perú por todas partes. Llegué a Arequipa en 1924 y fue honorable huésped de la Casa Rosada. de la Casa Rosada. De aquí fuimos al Cusco del Cusco a Bancay de Bancay a Chaluanca de Chaluanca luego a Pucyos luego a Coracora a Yauyos a unas a Pampas a Bancay a una cantidad de pueblos y tuve la fortuna de hacer un viaje a caballo del Cusco hasta Ica. Catorce días de jornadas. Ingresé a la universidad y nunca fui tratado como Serrano en San Marcos en donde sí fui tratado como Serrano y con Mano Dura fue en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica pero los traté yo también con Mano Dura. El secretario del colegio que se apellidaba Bolívar cuando vio mi libreta con 20 me dijo estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera aquí lo voy a ver sacar 20 me dio y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo y lo hice. de Serrano de Serrano de Serrano